Tengo una troca vieja Tengo una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Voy rumbo a que busco una verdad laguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos ahí te pasando la garita ¡Qué hubo! ¡Eh! Esa se siente ¡Eh! ¡Eh! Oye mi troca vieja Tengo una corona Si ustedes ven un llón Me llobé una mamalona Como la de la umango Me rompan los ojentes Pero si las calamos Yo les abro a bocetines Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Hoy romo a Dios con la verdad laguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tira el aceite pasando la garita Y ron, 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 ron Gracias por ver el video